A vos que viajas en u**o en otras apps de movilidad, no te vengo a convencer de que te muevas en Cabify. Solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso, cuando pidas un auto por otra app, compartilo acá. Así Cabify también compensa el carbono de ese recorrido. Porque si bien existen muchas marcas de movilidad, el planeta es uno solo. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Hola. Cabify.